¿Qué es Minecraft? ¿Cómo jugarlo? Etc. Empiezas en una isla y no sabes qué hacer, estás totalmente solo. Empiezas a talar árboles con las manos. Haces una caja y con los materiales que has conseguido, haces un pico. Haces tu primera puta casa, sí, tu primera casa, para protegerte de los zombies. Haces una puerta, sí, una puerta, para poder tapar la casa de mierda. Los zombies vienen por ti en la noche, tratan de matarte, pero tú tienes tu puerta. Los zombies destruyeron tu casa, sí, destruyeron tu casa con la puerta incluso. Ahora estás solo, solo con tu perrito que te ha acompañado toda tu vida de Minecraft. ¡Mátame! Tratas de matar a tu perrito para poder alimentarte, pero él llama a sus amigos y te tratan de matar en conjunto. Encuentras un cerdo. ¡Ay, qué lindo! Matas al pobre cerdo. Haces un asado al aire libre, como si fuera un partido de la sección. Comes en una cueva, como si fueras Colum. ¡Mi señal! Conoces al famoso creeper en una mina abandonada. Encuentras unos diamantes y te da un orgasmo. Tú los tomas. Corres a tu casa para poder dejar los diamantes, pero te caes a la lava y pierdes los diamantes y te pones a llorar. Una bonita gallina entra a tu casa. Matas a la pobre gallina. Haces una montaña rusa que lleve al cielo, pero después te das cuenta que para llegar al boss aquí era el infierno. Así que todo tu plan se fue a la mierda y perdiste mucho redstone y oro. Consigues una espada y crees que fue forjada por los dioses. Ok, no. Así no es Minecraft. ¿Crees que aquí termine el video? No, falta un modo multijugador donde toda la gente es muy amable contigo. ¿Qué? ¿Hay que esperar? Esperamos. Entramos. Al fin entramos. Vamos a saludar a la gente. Todos nuestros amigos. Hola a todos. Veamos a quien responde. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tratas de destruir la casa a uno de tus amigos? No, no puedes. Está todo protegido. Un segundo. Las platas no las puedes proteger. Uno las aplasta y las podemos robar. Ja, 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 ja. Encuentras un huevo. Tú lo tomas y lo tiras para ver si sale algo. No sale nada. Si te gustan los cerditos, dale like al video, suscríbete y comenta. Yo, ese es mío.